Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico Amigos, hoy, mañana voy a cumplir 41 años y quiero decirles lo siguiente, por favor presten atención y esto va para todo el mundo, pero especialmente para los jóvenes mañana voy a cumplir 41 años y el hecho es que dentro de 19 años tendré 60 años y es increíble porque hasta hace poco tiempo yo era el más joven de todos los sitios en los que me encontraba en el trabajo era el más joven o en la universidad era el más joven y en los grupos que siempre he frecuentado generalmente yo era uno de los más jóvenes o el más joven entonces es muy extraño esta sensación de ya haber superado el cuarto piso y ya ir a los 40 y lo primero que se me vino a la mente es wow, en 19 años tendré 60 años 60 años o sea que ya en términos de edad podríamos decir que ya somos viejos aunque nos sintamos jóvenes o incluso aunque nos veamos jóvenes porque yo creo que me veo joven y me siento joven pero yo quiero decirles lo siguiente, miren podría ser que en el momento en el cual tú te encuentras en términos de edad, en términos de tiempo tú veas muy lejos llegar a 40 años o llegar a 35 o es muy lejos llegar a 30 años incluso pero la verdad es que se llega muy rápido el tiempo se pasa muy rápido y lo complicado es si te llega el momento y tú no has hecho nada con tu vida no has logrado nada estás mal viviendo, estás viviendo con lo justo no has cumplido metas, no has cumplido sueños y no has viajado por el mundo y por supuesto que tu familia seguramente será la más perjudicada con todos sus temas la verdad es que el tiempo se pasa muy rápido incluso aun si tienes 10 años, 15 años es que te llegará rapidísimo y el problema es este que te llega y tú no te das ni cuenta y no has hecho nada con tu vida ¡Nada! Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer por ejemplo cuando se es joven no es pensar en esto, en que nos vamos a morir o en que nos vamos a ser viejos sino que en lo que tenemos que pensar es cuál es el estilo de vida que yo quisiera llegar a tener cuando sea más grande si cuando sea más grande yo quiero estar viajando por el mundo quiero tener resuelta mi situación económica quiero vivir en un lugar estupendo quiero tener la posibilidad de decidir qué hacer con mi tiempo qué hacer con mi vida puedo tomar decisiones me puedo alojar en los mejores sitios por ejemplo en el hotel en el cual yo me estoy quedando es en ese del fondo que es el Hotel Marriott es el mejor hotel de Londres allí me estoy quedando yo, Angelo Rico que vengo del barrio popular en la ciudad de Cali y que a los 24 años yo era un simple mensajero que ganaba el salario mínimo yo me estoy quedando en el Hotel Marriott donde se quedan jefes de Estado donde se quedan jeques árabes donde se queda gente de la realeza europea donde se queda la gente de plata entonces yo lo que les tengo que decir es que los sueños se cumplen pero los sueños se cumplen en la medida en que nosotros vayamos caminando hacia los sueños existe una ley que se llama la ley de la velocidad la ley de la... se me olvidó cuál es la ley la verdad pero esa ley lo que dice cuando me acuerde de cómo se llama se las comentaré esa ley lo que dice es que entre más rápido te acercas tú a tus metas más rápido se acercan tus metas a ti es decir que es como un imán tú te acercas pero la meta también se acerca es decir todo toma velocidad y allí es cuando uno observa esos picos en la vida que uno lo que hace es dispararse y es porque te acercas a tu meta pero la meta también se acerca y te disparas y todo llega súper rápido los sueños se cumplen pero los sueños únicamente se cumplen si nosotros decidimos ir caminando paulatinamente hacia ellos y en ese sentido yo les quiero decir lo siguiente y espero que estén prestando mucha atención existe una brecha entre la vida que tienes y la vida que sueñas existe una brecha es decir una diferencia un espacio existe una brecha entre el sitio en el cual vives ahora y el sitio en el cual tú quieres vivir pero claro muchas personas no se lo piensan es decir muchas personas viven en una casa de mierda y nunca se han pensado en cuál es la casa en la cual les gustaría vivir o sus hijos estudian en un colegio de mierda y nunca han pensado cuál es el colegio en el cual les gustaría que sus hijos estudiaran y etcétera o tienen un trabajo de porquería y nunca han pensado cuál es el trabajo de sus sueños es decir ni se lo piensen ya han aceptado que la vida es así y se quedan tan tranquilos pero claro cuando tú dices bueno yo vivo en una casa de 10 mil dólares por ejemplo y la casa de mis sueños es una casa que vale 500 mil dólares entonces ya sabemos cuál es la brecha y en ese caso la brecha es numérica entonces ya sabemos cuál es la brecha es muy importante es muy importante llegar a este punto porque cuando nosotros identificamos el tamaño de la brecha en el fondo comenzamos a identificar el camino para ir cerrando la brecha y en ese sentido yo les tengo que decir lo siguiente yo la vida que yo tengo ahora es 10 mil veces superior a la que yo había soñado es decir yo sí que era muy ambicioso yo sí que pensaba disfrutar de lo mejor y lograr ciertas metas económicas y un estilo de vida, libertad pero la vida que yo tengo ahora es muy superior a la que yo había soñado porque al final de cuentas el mundo termina dándote más de lo que recibe de ti pero claro para yo poder recibir del mundo yo primero tengo que haber entregado si tú no vives para servir tú no sirves para vivir y lo bonito de servir a los demás es que te vuelves rico eso es tener un negocio un negocio es para servir a los demás solucionar un problema resolverle problemas a la gente entonces uno se vuelve rico sirviendo a los demás y el tamaño de la riqueza depende de a cuantas personas sirves o de a cuantas personas les solucionas problemas pero el hecho es que existe una brecha entre la vida que soñamos y la vida que tenemos pero la tenemos que cuantificar tenemos primero que identificar el tamaño de la brecha y a partir de allí comenzaremos a deslumbrar cual es el camino para ir cerrando esa brecha yo como les acabo de decir la vida que yo tengo ahora es diez mil veces superior a la que yo soñé yo me acuerdo cuando yo iba por cali que es mi ciudad natal y yo trabajaba como mensajero y estudiaba economía por las noches mientras yo entregaba los sobres y las cartas yo entregaba más de cien, doscientas cartas al día me recorriaba toda la ciudad terminaba sucio oliendo a humo de autos aguantándome insultos, aguantando calor aguantándome la lluvia me volvía mierda todo el día subido en esa moto y mientras yo estaba en esa moto yo pensaba en la vida que soñaba yo decía, todo el día pensaba como lo hago, como lo hago, como lo hago, como lo hago como lo hago pero claro, yo decía, como lo hago porque yo ya sabía a donde quería llegar si me entiendo yo ya sabía para donde iba pero ahora, que yo ya sabía para donde iba tenía que resolver el enigma, la cuestión, el acertijo tenía que encontrar la fórmula creativa para saber cómo hacerlo para saber cómo llegar allí para saber cómo llegar a ese resultado entonces, yo me despasaba todo el día subido en esa moto primero identificaba la dirección a la cual tenía que llegar a entregar la carta y una vez superado eso me ponía en dirección al sitio que tenía que ir y el resto del tiempo, que iba en carretera en la calle pensaba, cómo lo hago, cómo lo hago, qué hay que hacer, cómo lo hago qué es lo que tengo que aprender, qué tengo que estudiar con quién me tengo que juntar qué tengo que hacer, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago Diosito, ayúdame, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago y eso me la pasaba yo subido en esa moto claro, tú de tanto hacerte las preguntas, ojo, las preguntas correctas tú terminas por encontrar la respuesta yo no sé cómo pero incluso tú terminas encontrando la gente que te resuelve el enigma o terminas tropezándote con la situación que te resuelve el enigma o terminas encontrando el libro que resuelve tu problema o terminas encontrando un mentor eso fue lo que me ocurrió a mí de tanto preguntar cómo lo hago, cómo lo hago qué hice hacer, dónde hay que aprender con quién me tengo que juntar qué debo hacer, a dónde tengo que ir cómo lo hago, cómo lo hago de tanto estar así yo me tropezaba con situaciones con personas, con libros, con sanitarios y con mentores que al final terminaron por mostrarme el camino y me lo mostraron y una vez que yo supe cuál era el camino cuando yo ya tenía la ruta pues yo sencillamente lo que tenía que hacer era poner acción y ponerme en marcha en esa dirección pero claro, yo sabía que iba en una dirección es decir, yo no voy de Cali a Bogotá sin saber la ruta o yo no voy de Barcelona a Madrid sin saber la ruta o yo no puedo ir de Londres a Manchester sin primero saber la ruta y la ruta se sabe teniendo un objetivo voy a Manchester, listo qué calle de Manchester, qué barrio cuál es la dirección, cuál es el número de la casa cuál es el código postal y allí yo pongo el GPS y me voy rumbo a Manchester pero primero tengo que tener un objetivo tengo que tener un sitio a dónde ir y a partir de allí que es el sueño el sueño que tú te has puesto la meta esa meta tiene una diferencia con tu vida actual esa es la brecha pero ya conociendo la meta tú ya comienzas a ya el problema es o el trabajo es encontrar cómo llegar a esa meta la dirección poner el GPS y tú ya te pones en marcha entonces yo creo que estoy cumpliendo 40 años pero es el mejor momento de mi vida pero cuando yo veo a mis amigos del colegio muchos del colegio incluso muchos de la universidad ellos siguen perdidos en trabajos que odian ganando muy poco dinero no pueden conocer el mundo no conocen el mundo tienen vidas muy limitadas no están cumpliendo sus sueños pero ya tienen la misma edad que yo ya están en el cuarto piso ya tienen 40 años 39 años 41 años 43 años es decir ya ya les ya les está pasando el tiempo y ellos no se ven tan jóvenes como yo porque indudablemente la vida los ha golpeado más duro porque yo como comencé el camino más temprano logré el resultado más temprano y este es otro mensaje para los jóvenes es 100% seguro de que lograrás el resultado que te propongas pero entre más rápido comienzas más rápido lo logras no esperes a tener más edad no esperes a acumular experiencia no esperes a saber más tienes que tomar acción ya tienes que ir ya por tus metas tienes que hacer lo que tienes que hacer pero tienes que hacerlo ya ya tienes que hacerlo entonces entre más rápido comienzas más rápido lo logras mis amigos se ven viejísimos mis amigos y aquí hay otra cosa por favor y se me va a acabar la batería espero que no se me acabe aquí hay otra cosa últimamente yo recuerdo que cuando yo era corredor de bolsa en Cali y fijo en el momento en que mejor estaba como corredor de bolsa yo me acuerdo que estaba en el edificio de Corfi Colombiana en Cali estaba subiendo a visitar a un amigo en la mesa de dinero de Corfi Colombiana que en esa época quedaba en Cali y ahora queda en Bogotá cuando yo me subí al ascensor al ascensor se subió un mensajero a dejar un domicilio con unos almuerzos y yo sentí que el mensajero me miraba y entonces yo lo miré y resulta que era alguien del colegio yo me acuerdo que en el colegio había dos salones para un mismo grado es decir había dos séptimos dos sextos dos octavos o sea dos salones que cursaban el mismo año entonces yo por decir algo era noveno A noveno E décimo A décimo B y resulta que la persona que estaba entregando los domicilios el mensajero era uno del otro salón que yo lo conocía ¿por qué lo conocía? porque era el chico más popular del colegio era el más guapo el que el que tenía las mejores chicas el más popular el más popular el de las fiestas con el que todo el mundo quería estar al que todos los demás envidiábamos porque a él era el que invitaron a las fiestas las chicas lo rodeaban todo el mundo quería estar con él etcétera y me lo encontré allí y yo me acuerdo que en la época del colegio yo lo envidiaba a él y yo decía yo quiero ser como él yo hombre yo soy feíto soy negrito soy bajito yo no soy popular nadie me invita a las fiestas no se me acercan ni las moscas es decir ¿se me entienden? y en esa época del colegio eso era importante para mí es decir era como si te fuera a acabar el mundo y resulta que llego y me lo encuentro así y yo digo mira el tiempo pasa y lo que antes era importante ya no es tan importante ¿por qué digo esto? y esto va mucho para los jóvenes y especialmente para los adolescentes he visto muchos suicidios últimamente chicos que se tiran de un rascacielos pero el hijo de Bogotá que se tiró el edificio Polpatria en España otra chica que se suicidó y bueno he visto muchos casos seguidos este año y el pasado de jóvenes muy jóvenes que se han suicidado porque los dejó el novio porque los dejó la novia porque se sienten feos porque les hacen bullying porque no tienen amigos porque sienten que nadie los quiere que nadie los comprende porque se sienten el patito feo y resulta que yo me sentía el patito feo entonces jóvenes lo que hoy es importante mañana no lo será y el tema es que seguramente mañana ustedes serán el ángelo rico que va en ese ascensor triunfando y el otro que envidiaban no tanto bueno me voy a dormir muchas gracias a todos por la atención mañana cumpliré años espero sus felicitaciones y nos vemos vienen muchas cosas grandes como siempre si este video te ha gustado pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con el trading con las inversiones o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este video me despido muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic clic de este lado la gente nos llama la gente hace se hace la pendeja cuando nosotros no quieren estar al lado me me